Bueno, 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 ¡qué maravilla! Este viaje está teniendo literalmente de todo. Hemos pasado del absoluto calor y polen infinito en Buenos Aires a estar aquí en Usuguaya, donde está nevando ahora mismo. Me he venido al Parque Nacional de Tierra del Fuego yo sola, porque los chicos quieren hacer otro plan. Y estoy en Argentina. Estamos ahora mismo en un taxi donde vamos a ver la sede de AMAR, un baluarte muy importante dentro de la lucha por la decriminalización del trabajo sexual. Y tengo muchas ganas de conocer a Georgina. Ya veréis quién es, luego no digo más. Nosotras lo pudimos lograr, ustedes también van por el buen camino. Unidad, unidad, unidad y mucha solidaridad de clase. Y ahora voy a caminar. Ven conmigo. Voy a caminar sin mirar hacia allá, porque tengo las mejores vistas del mundo. Wow, man. ¡Holi! ¡Buenos días! Bueno, ya estamos en Usuguaya. Esta es la ciudad más al sur del planeta. Estamos creo que a 4.000 kilómetros de la Antártida, que aunque suene a mucho, realmente es lo más al sur que se puede estar, sin llegar al Polo Sur. Y estoy muy contenta, porque de repente el paisaje ha cambiado muchísimo. En Buenos Aires estábamos en pleno verano, calor, tirantes. Y de repente aquí tenemos un apartamento precioso, que os voy a enseñar, con unas vistas al mar y a las montañas nevadísimas. Hace frío, estamos en verano, pero ahora unos 7 grados, más o menos. Va a ser todo el plan de hacer rutas, a salir al mar con barquitos, y sobre todo de descubrir la naturaleza, porque es la principal atracción aquí. Pero antes hay que desayunar, ¿no? Chef Postigo. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué maravilla! ¡Sándwiches! Sándwiches para empezar el día. Este no lo grabé, es que se queda. Y Forever Nesquik, esto es donde estás en el mundo. Buah, ojalá un colacao en realidad. Y por cierto, hemos comprado, hemos comprado estas chucherías, y ojo cuidado, que las Oreo y las que en España llamamos Chips Ahoy, aquí son comercializadas como alfajores. Y con esta linda musiquita nos fuimos al puerto de Ushuguaya, para coger el barco que nos llevaría hasta el canal de Bigel. El canal Bigel es un paso marítimo entre Argentina y Chile, y también, bueno, pues es la típica excursión que hace todo el mundo cuando va a Ushuguaya. Básicamente te montan en un barco y te van llevando por diferentes islas a lo largo del canal, en las que puedes ver pájaros, leones marinos, y en general pues una naturaleza y una fauna muy muy bonita. El viaje de de vuelta dura unas 5 horas, y cuesta más o menos unos 8.000 pesos argentinos, que son unos 60 euros, aunque por supuesto depende de la compañía con la que lo hagas. Yo lo que te recomiendo es que vayas al puerto de Ushuguaya unas horas antes o el día anterior, y negocies con las diferentes compañías para ver pues cuál te sale mejor de precio. Y como nos habíamos pasado toda la mañana básicamente sentados y sin hacer nada en el barco, cuando llegó la tarde todavía teníamos energía para hacer una ruta más. Así que fuimos aquí al glaciar Martial, que está muy cerca de la ciudad, para caminar durante unas 4 horas, 4 horas y media, y subir para ver la nieve. El principio de la ruta es muy tranquilito como podéis ver, es todo bastante plano y no hay mucho desnivel, y la cosa se va poniendo cada vez más complicada según te vas acercando a la nieve. Que por cierto, no llevábamos nada para la nieve, así que se nos complicó un poco la cosa en algún momento. Bueno, este viaje está teniendo literalmente de todo. Hemos pasado del absoluto calor y polo infinito en Buenos Aires, a estar aquí en Ushuguaya, donde está nevando ahora mismo. Nos hemos venido a hacer una ruta al glaciar Martial, ¿vale? Se llama así. De repente ha llegado el punto en el cual la nieve ha empezado a subir, y hemos dicho, bueno pues vamos a subir un poquito más, a ver hasta dónde llegamos sin necesitar unas raquetas. Y estos de aquí son Hugo y Pablo Postigo. Te presento hasta con apellidos. Ha llegado el momento de que digas algo, de que te presentes. Está nevando en verano. Está nevando en verano. Es el fin del mundo. Ah, tengo algo que decir. Hoy es el día en el que casi vamos a levantarte. Y esto es cierto. Esto es cierto. Ah, wow, hay una persona ahí. Podríamos ser nosotros. La naturaleza es que me gusta mucho. Se ha llevado corriendo, corriendo. ¡Hola, Argentina! Me he venido al Parque Nacional de Tierra del Fuego yo sola, porque los chicos quieren hacer otro plan. Básicamente pienso hacerme unas cuantas rutitas. Estoy ahora mismo en la ruta de la costa. La llaman así, porque aquí al ladito pues está un lago. No sé si es un lago o es el mar, la verdad. Hay unos paisajes impresionantes. Y aparte de eso, tengo pensado encontrar una oficina postal que está dentro de este parque. Donde por cierto, no hay nadie, está todo vacío. O sea, llevo caminando pues a lo mejor como una hora y no me he encontrado absolutamente a ninguna persona. Cero unidades de persona. Y respecto a precios, me ha costado 1500 pesos entrar. Por ser extranjera, los argentinos o residentes de Argentina entran por 450 pesos. O sea que nosotros pagamos básicamente el triple. La economía está muy mal, así que está bien apoyar. Y efectivamente aquí está. Conseguí encontrar la oficina postal situada más al sur del planeta. Bueno, esta oficina postal se inauguró en 1997 con la idea de que los navegantes que pasasen por allí pudiesen enviar postales y en general señales de vida a sus familias. Pero bueno, yo obviamente aproveché para mandar unas cuantas postales a mis amigos. Y conseguir unos sellitos para mi cuaderno. Que por cierto, de todas estas postales que envié, llegaron dos. O sea que muy chulo el souvenir, pero más bien poco efectivo. Y después de esta parada turística, seguí con mi ruta, mi maravillosa ruta costera, por el Parque Nacional de Tierra de Fuego. Por cierto, esta ruta dura 8 kilómetros y se hace más o menos en unas 4 horas. Cuando llegas al final puedes cogerte un autobús que te deja de nuevo en el principio, que es también donde te recogen los buses de vuelta a Usuguaya. Y la logística ha sido muy sencilla de organizar, la verdad. Desde Usuguaya salen autobuses muy frecuentemente que te llevan aquí hasta el Parque Nacional. También puedes contratar un taxi privado, pero es que es más caro y realmente yo me gozo mucho el ir caminando en vez de que me dejen en un sitio, hacer una fotito y luego continuar. Así que me he venido en un bus y eso han sido 2.000 pesos y de vuelta. Esto me hace un videojuego. Llegamos anoche al hotel nuevo y esto es una absoluta barbaridad. Estamos como compaginando hoteles como super guays. A efectos no salen tan caros con la economía europea por el cambio de pesos a euros. Pero bueno, total, que estamos compaginando hoteles barbáricos con hoteles como más normalitos. Y ayer llegamos a uno de los barbáricos que en Booking costaba, ojo, 900 euros a noche, pero que por algún motivo hemos conseguido a 50 euros, equivalente a 50 euros por persona por noche. O sea, desde la cama, desde la cama ves las montañas. Por no hablar de que en el baño... Hola, se ve mi reflejo. ¡Ay, posti, se trata de ti también! ¡Dí hola! El baño tiene una ventana. Chicos, tiene una ventana el baño. Para que puedas ver las montañas desde el baño. Muy innecesario. Y con este pegazo de desayuno nos despedimos del hotel maravilloso para hacer la última excursión de nuestro viaje en Usuguaya. La ruta de la Laguna Esmeralda. La ruta mide unos 10 kilómetros y tardas más o menos unas 4 horas ida y vuelta en completarla. ¿Qué estás haciendo, Amarna? Estoy haciendo un cerotipo. Básicamente, hemos cogido como un montón de ramitas que se piden de aquí del bosque. Entonces, la ropa se pide en el papel y... ...y... 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 ...en revelado de fotos... ...aquí... ...analógico, ¿eh? ¿Qué me dices? Es una puta mierda. Se ven cosas. Mi primer cianotipo. Corítio, 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 come on, come on, come on. Uau, la verdad es que soy un fotón, ¿eh? Es que... yo también quiero. Hemos contratado un mini trekking, pero Hugo se está arrepintiendo de no haber contratado el big trekking, el mega trekking. Hay una parte del glaciar que está apoyado contra la península, cerrando el canal de los Tepas. Bueno, hoy hemos tenido una noche realmente dramática, porque había alguien en el hotel que no paraba de roncar, rollo niña del exorcista. Con una botella con agua, porque nuestra agua anterior tenía bichos. Llevamos literalmente tres días viniendo a este sitio, se llama El Parador. Es el mejor restaurante básicamente de Chantén. De la Patagonia. Sí, de la Patagonia. Vamos a coger un vuelo ya por fin hacia Bariloche. Se nos ha venido a buscar Ariana, que es una muy buena amiga de Hugo. Vamos a quedarnos aquí unos cuantos días en una casa que es absolutamente impresionante. Me encanta. Es simplemente, es barbarico. Media botella de vino básicamente. Adoro Argentina. Se supone que nos va a venir a buscar una amiga de Hugo, Ariana, pero no sabemos cuándo porque tampoco tenemos internet. Bueno, vamos a descubrir nuestra casa durante los próximos días. A ver si consigo matarme, incluyendo muchas manchas en el objetivo. A ver. Está relacionado... ¡Ay! La vida de la cámara es la vida mejor. ¿Alfajores? ¿Por qué? Bueno, porque han tenido que... ¿Qué te estoy diciendo? ¡Socorro! ¡Explícalo tu postigo! ¡Haces mejor! Todo son alfajores. ¡Jajaja! Les encantan los alfajores. Me da igual lo que digas porque no se te va a oír. ¡Hace fresquito! ¡Hace fresquito! ¿Qué digo? ¡Socorro! ¡Qué frase de grabar! A ver, ¿qué más digo? Al hotel nuevo... ¡Joder! Estoy dormida, pero voy a intentar. ¡Que me hostia! Llegar al Polo Sur. A ver, puedo repetir esto mejor. ¡Está oscuro! Todo esto es información totalmente irrelevante, así que voy a volver a hacer el vídeo. ¡A la Antártida, eh! ¡A la Antártida, ojalá la Antártida!